En noticias de carácter económico nacional, la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua informó que nuestro país registró en el primer trimestre del presente año una caída en los volúmenes y un aumento en los valores vendidos al mercado internacional. Tenemos todos los detalles con nuestro periodista Jimmy Romero. En los primeros tres meses del 2021, el sector exportador ha generado en concepto de ventas de materia prima al exterior un total de 929 millones de dólares, lo que significa un crecimiento de 12.3% en valor con respecto al mismo periodo de 2020, anunció la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua. Hemos visto que se subieron los precios por medio de las exportaciones en un 21.1%, es decir, pasaron de 1.09% que estaban el año pasado, en este mismo periodo, a 1.32 dólares por kilómetro. Una subida significativa. Los rubros siempre siguen destacando el oro con 63 millones de dólares adicionales, el azúcar, bebidas alcohólicas. Sin embargo, los volúmenes exportados registraron una caída de 7.3%, es decir, solo se vendió 704 millones de kilogramos con respecto a los 760 millones demandados el año pasado. A juicio del economista Néstor Avendaño, ese comportamiento se debe a dos factores, una caída en la demanda del mercado estadounidense, como también una contracción en el consumo de productos nicaragüenses que son procesados para su comercialización. Los países compradores de nuestras materias primas también han reducido sus compras por los efectos de la pandemia mundial. Recuerda que ha subido la tasa de desempleo en todas las economías avanzadas y economías emergentes, excepto China, han subido, por supuesto, no solo el desempleo, sino también el subempleo. Pero se ha reducido el número de personas económicamente activas porque muchas personas ya no buscan trabajo. Al cierre de este año 2021, APEC mantiene la proyección que Nicaragua superará la barrera de los 3 mil millones de dólares en exportaciones, pero si el invierno se comporta en el rango de lo normal y los precios de los insumos no registran alzas. Con cámara de Lenín Castillo les informó para Acción 10, Jimmy Romero.